47 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones. El Consejo del Agua acaba de aprobar el borrador del nuevo plan hidrológico del Tajo que va a suponer un antes y un después en la gestión del río por varios motivos. El principal porque se contempla por primera vez un aumento considerable de los caudales mínimos del río a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera. Ante la gestión política que se ha llevado a cabo tenemos que manifestar nuestra profunda desilusión, nuestro malestar. Aquí hay un ganador en esta historia, en esta batalla política que se ha librado, que ha sido una batalla densa, que es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Págez, que quizá por gritar más que el resto de los que han estado en esa contienda política ha salido beneficiado. Es un golpe definitivo al traspase. Con orgullo sí vamos a decir que hemos dado un salto adelante extraordinario, que cambia de plano, que significa un punto de inflexión importante a la estrategia del uso del agua. Los pueblos de la cabecera van a salir ganando y mucho, porque va a crecer la lámina de agua. Es un día muy importante también para toda la zona de Talavera de la Reina, que además va a haber incrementados unas inversiones importantes de regadíos para el alberche.